Hola, muy buenos días a todos Esperad que vamos a colocar todo para que los presentes y los cibernéticos Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, como cada viernes en los talleres gratuitos de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Hoy vamos a hacer un taller dirigido a padres A padres y a madres A padres y a madres Que estamos sutiles A padres y a padras Si, lo del padres, el padre, no sé, no lo entiendo A madres y a madros A madros Bueno, nosotros más Magdalena Salamanca Y Virginia Valdomino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Buenos días, así, con energía Aquí, claro, estamos aquí con mucha energía porque estamos muy contentos de volver a retomar los talleres Después de todos estos maravillosos puentes Sí Descansos Improductivos Improductivos, claro Tenemos unas ganas de productividad que vamos, que no podemos con ellas De producir en ustedes nuevas frases para que puedan escuchar de manera diferente a los niños Claro, porque el niño cuando llega a Virginia llega al mundo indefenso, llega prematuro Llega que no ve, que todavía no tiene totalmente desarrollado todos los mecanismos orgánicos y psíquicos Y los tiene que ir construyendo, tiene que acceder al mundo Exacto, la termorregulación corporal No, la tiene desarrollada, la visión La visión El sistema inmunológico Tiene que hacer uno de los pasos más importantes e imprescindibles que lo va a diferenciar del resto de las especies Y es acceder al lenguaje Sí, porque eso es precisamente lo que nos diferencia de los animales Es que nosotros hablamos Podemos decir que el ser humano es un animal que habla Exacto Y eso nos hace tan sutiles y tan especiales que la adquisición del lenguaje nos lleva a una división A la conformación del aparato psíquico Que tenemos psiquismo porque hablamos Vamos, que hablamos porque tenemos psiquismo Tenemos psiquismo porque hablamos Claro, yo a veces cuando veo esas investigaciones de los monos Que dicen no sé qué, que les hacen incluso escribir letras Yo digo, claro, no se dan cuenta de que el acceso al lenguaje es lo que te diferencia de los monos De los animales Y que es imposible intentar que un mono hable Yo no digo que no se comuniquen Claro, sí Digo, hay comunicación Pero no pueden acceder al lenguaje, a la palabra, a lo que nos diferencia precisamente de ellos Y esto además, además de diferenciarnos del resto de las especies Trae ventajas y algunos que otros inconvenientes Sí, sí, claro, tiene todos los inconvenientes de esa sutileza, ¿no? De lenguaje y que el lenguaje es, a veces el acceso al lenguaje es lo más traumático para nosotros Claro, claro, porque a la vez de hacernos acceder al mundo del goce También nos hace entrar en un mundo donde sabemos, aunque sea inconscientemente, que tenemos un límite Sí, que no somos inmortales Que no somos inmortales, que somos seres incompletos Que siempre nos va a faltar algo Siempre nos va a faltar algo Es esa inmortalidad, ¿no? Que provenimos de un padre y de una madre De un padre y una madre que además necesitaron el uno del otro a nivel sexual para poder producir un ser humano Exactamente, porque sin un macho y una hembra, la especie, como especie, la especie humana no se podría reproducir Claro, porque por mucho que, porque ahora empiezan las objeciones Sí, los que no tienen papá y si tienen dos mamás Sí, siempre hace falta la intervención de un espermatozoide y de un nóbulo Exactamente Así que siempre hay hombre y mujer Eso como especie Después, las funciones que también siempre van a ser necesarias, padre y madre Ya son funciones, ya las pueden ocupar diferentes personas Que van a ser dos madres o dos padres, ¿no? Pero bueno, que uno va a ser de madre y otro va a ser de padre O en algún momento se van a intercambiar esas funciones Siempre, siempre va a haber, sea el género que sea, padre y madre frente a un niño Y además eso es gracias al lenguaje, ¿no? Que son posiciones del lenguaje Claro, porque es exactamente, precisamente, por eso es tan importante el lenguaje Y por eso el psicoanálisis es tan, tan poderoso ¿No? Porque es todo a través del lenguaje Todo Todo El inconsciente, decimos, está estructurado como lenguaje Exactamente Claro, porque cuando al principio Freud, ¿no? Intentaba buscar en la base biológica de lo psíquico En las neuronas En las neuronas, en el cerebro y tal Ya nos dijo, mirad, es imposible Es que lo psíquico tiene otras leyes Que son las del lenguaje Y está, y está ahí Entonces no lo busquemos en ningún otro lugar Y no es material, pero tiene materialidad Claro, y tiene efectos materiales en la realidad Exacto Es muy difícil de entender todo esto Y nosotros nos damos cuenta de que hay que hacer un trabajo personal Para poder llegar a aceptar todo lo que estamos diciendo Porque realmente, por mucho que estudies, por mucho que te cuenten Por mucho, si tú no haces ese trabajo psíquico No lo aceptas jamás Claro Pero se entiende que, por ejemplo, si utilizas Estás con una persona y utilizas una frase Puede generar unos efectos Y si utilizas otra frase vas a generar otros efectos El poder que tiene la palabra puede hacer a una persona La más feliz del mundo al decirle una frase O la puedes hacer la más desgrachada del mundo Un orador puede hacer que un gran grupo le siga a través del lenguaje O sea, fíjate que poderoso y que efecto tiene el lenguaje Porque claro, también hablar implica reconocer O sea, reconocer primero el límite, las limitaciones de uno Porque no puedes, ¿no? No puedes algo y entonces tienes que utilizar el lenguaje para poder con otro Y también implica la existencia de que hay otros hablantes Claro, porque esto es muy importante porque ahora lo vamos a ver con el niño Que rodearme de otros seres hablantes es lo que me va a ayudar a acceder al lenguaje Digo, el lenguaje también viene por los otros Claro, porque nacemos ya en un mundo hecho de palabras Cuando nacemos ya nos están esperando Hasta tienen un nombre para nosotros Claro, y todas las frases que se dicen cuando el nene está en la pancita, ¿no? Sí Como, como, ay, qué pataditas dais, te vas a ser futbolista Digo, qué sé, tonterías, da igual lo que se diga Pero ya lo estamos incluyendo en mi lenguaje Claro, el niño nace en esas frases ya, ¿no? Ya, ya nace con frases Ya, antes de nacer Que no son determinantes No, no, porque precisamente el psicoanálisis lo que nos viene a traer es que se puede cambiar, ¿no? Una frase, cambiar una frase en la estructura te hace modificarte, ¿no? Claro En la estructura inconsciente Pero, claro, si no haces ese trabajo que tú decías que es muy importante hacer ese trabajo Para reconocer todas estas cosas, porque si no te suenan como lejanas, ¿no? Como si contigo no fuera Como si no fuera con uno Claro, pero cuando, por eso, cuando naces en ese trabajo también es como un no reconocimiento de tu humanidad De que eres un sujeto mortal, un sujeto del lenguaje que necesitas de otros Exactamente Uy, qué lejos estás Ana María saluda Edgar Bravo Buenos días desde Chile Desde Cali, Colombia Y también David Sánchez, había saludado Aquí está María Cristóbal, buenos días Bueno, muchísimas gracias a todos Buenos días a todos Nos entusiasma que os interese este tema Porque ahora, claro, que vamos a entrar en el tema de cuando el niño no habla Vamos a ver que tiene relación con esto que estamos diciendo Claro, con ese acceso a una ley A la ley humana A la ley humana, porque el lenguaje es el que impone la ley humana Claro, claro Y, bueno Y además es con esta máquina que llamamos Complejo de Edipo Y que ustedes seguro que han escuchado hablar en alguna ocasión de Complejo de Edipo A nosotros seguro Seguro Pero es que es una máquina donde entra un cachorrito animal Que es el niño cuando todavía no habla Cuando acaba, ¿no? En los primeros Entra el cachorrito animal y sale Un cachorrito humano Un sujeto humano Claro Y en esa máquina Que llamamos Complejo de Edipo Pasan una serie de cosas Claro Que son las que nos hacen constituirnos como hablantes Constituirnos como hablantes Porque, ¿qué pasa? En un principio el nene, como hemos dicho Nace indefenso, prematuro Y requiere los cuidados de la función madre Que ya hemos dicho muchas veces Que no tiene que ser Por qué ser la madre biológica Pero sí que va a ocupar la función madre Para ese niño Para la creación de ese sujeto Entonces le da cuidados Le da alimentos Le da calor Lo acuna Para que saque gases Para que, ¿no? Para que pueda poner en funcionamiento toda la maquinaria Necesita el contacto El contacto Le va dando el cuerpo Piel con piel Lo llama, ¿no? Piel con piel Le va erogenizando el cuerpo Le va dando el cuerpo Le va dando el cuerpo Exactamente Sí Entonces este periodo Donde el niño se va construyendo Pues es un periodo totalmente idílico, ¿no? Porque es Al nene no hace falta nada más Que iba a decir ¡Guau! Y la mamá ya O le mete por la boca O le mete O le cambia el pañal O lo que sea, ¿no? Y de repente En este idilio maravilloso Sí, idilio que es como que están pegados Son unos, ¿no? Sí, exactamente La madre del niño O sea, el niño no diferencia todavía Que él es un ser independiente de la madre Claro Son unos Son unos No hay niño y no hay madre Se llama célula narcisística Y a veces se dice incluso Es que no necesito de hablar Y mi madre ya sabe lo que me pasa Claro Mi madre siempre es la que mejor me conoce Sí, claro Te conozco como tu madre Sí, sí, sí Es como que el niño casi no necesita decir nada Para que la madre ya sabe lo que necesita Ya sabe Ya sabe Y aparte hay muchas madres que están preocupadas, ¿no? Antes de que nazca el niño De decir Ay, sabré identificar lo que le pasa Y yo siempre les digo Ustedes no se preocupen Que cuando el niño nace La función madre Se activa Claro Usted es tomada por la función madre Exactamente Y directamente sabe cómo tiene que hacer en cada momento Por mucho que, ¿no? Es que te maneja la función Exactamente Por mucho que uno A veces uno la quiere interrumpir Y aparece pues a lo mejor un trastorno depresivo O aparece un rechazo O incluso una cosa agresiva con ese ser Pero eso ya es patológico Claro, porque está genial porque, como dices, es el psiquismo ahí el que interviene en la función biológica Es una interrupción Hay algo psíquico Que está interrumpiendo Que está interrumpiendo Hay una contradicción Eso es Eso es Porque si no la animalidad, digamos De la función madre La especie es sávida La especie es sávida Y es más fuerte que uno Entonces es la que te lleva a hacer los cuidados como corresponde a hacerlos ¿Vale? Imagínate la leona, ¿no? A la que a la leona le tuvieran que decir cómo tiene que darle de mamar al leoncito ¿Ves? Nos damos cuenta de que no Ven que es el lenguaje, que es el psiquismo el que interrumpe la función ¿No? Porque al león no le pasa nada Claro Le da de mamá, le da de no sé qué Natural, normal Claro Es un instinto natural, decimos, ¿no? Pues al ser humano le pasa Lo que pasa es que está pervertido Está tocado Por el lenguaje Por el lenguaje Eso Y entonces El nene no habla Claro Está, no, más o menos en los dos años ya Ya está articulando el lenguaje Algunos niños de los años Claro Emite sonidos Incluso empieza a balbucear Ya vemos que el aparato está empezando a crear ¿No? La función de la palabra ¿No? Sí Porque antes ya entiende El niño desde bien pequeñito entiende todo Exacto Aunque no hable Escucha y entiende Mira, el otro día veía un vídeo en internet de estos que te ponen en Facebook Como aquí en nuestro amigo Facebook Del nene, un bebé Un nene recién nacido Seis meses tendría Que nació sordo Y que por primera vez le ponen un aparatito Para que pueda escuchar a la madre La cara del bebé es para verla No, no Una pena Una emoción Y una pena que es para verla Porque Ahí es un ejemplo claro donde se puede ver que el niño entiende todo El niño entiende Entiende No, a veces se habla como no habla el niño Se habla cualquier cosa delante de él Claro, cuidado Los padres hacen cualquier cosa delante de los niños Cuidado Que ya estamos despertando El niño es placa sensible Todo lo percibe como Con aumento Entonces todo lo que hagamos Y digamos delante de él El niño lo va a percibir Pero ha aumentado Que además queda como una primera huella Es como Quedan esas primeras impresiones Porque se está conformando el aparato psíquico Que van a ser muy importantes Aunque en ese momento no tengan efecto Cuando llega una segunda huella Que le da sentido a esa primera Entonces ahí Se forja Entiende algo Porque al principio no entiende Capta, capta, capta Pero no entiende nada Se va a ir formando Sus propias teorías infantiles Sobre las cosas Que van pasando a su alrededor Claro No comprende Ni de dónde vienen los niños Ni cuál es la diferencia sexual Ni qué hacen su padre y su madre Ni cuál es el papel del papá Ni siquiera quién es él Ni quién es él Ni qué está dentro Y que eso también es importante Digo, él también tiene que Él tiene que darse cuenta De crear una imagen de sí mismo ¿No? Que también vemos en el estadio de espejo Cómo se va creando esa imagen Eso son los 18 meses Por eso Antes de acceder al lenguaje Por ahí, por ahí Estamos Son juntitas las dos Sí Entonces vemos que es una construcción O sea, que no nacemos hablando Eso es lo claro Que no nacemos humanos No nacemos humanos Nos tenemos que humanizar Claro Y eso es un trabajo que hay que hacer toda la vida Es como lo de ¿En la semilla está el árbol? No No Pero cuando tenemos el árbol Decimos Hubo semillas Hubo semillas Lo mismo El niño cuando nace es humano No Se tiene que construir Cuando es humano Ahí lo decimos Tuvo infancia Fue niño Fue niño ¿Qué le pasó en la infancia? ¿Qué le ha llevado a ser como este? Ese tipo de humano Claro Exactamente Claro Pero si naces de trabajo Ese niño se convierte en un ser Inanimado Claro No se vengan Incluso ni Sobreviviría En algunos casos Si no tuviera esas funciones Claro Que estuvieran ahí Porque se va a constituir Gracias a esas funciones Si no están esas funciones El niño no se mueve Si le dejan ahí En el ordenador Pero también Digo Cuando por ejemplo El niño no come Es algo que nos preocupa ¿Vale? Pero cuando el niño No accede al lenguaje Es algo súper preocupante También Claro Digo porque es ese paso Es ese paso Fundamental Que el niño tiene que dar ¿No? Al acceso de la humanidad Claro Y vamos a decir también Que tampoco hay que ser aquí Alarmista Alarmista Ni estricto ¿No? Que el personaje Mi hijo tiene dos años Y es que todavía no dice Ni una sola palabra No pasa nada No pasa nada Cuando hablamos de edades Es aproximativo Que cada niño va a comenzar a hablar En un momento determinado Exacto Pero es para que ustedes Entiendan y escuchen Que es una complejidad Es un El complejo de edipo Se llama complejo de edipo Porque es una complejidad De procesos Y mecanismos psíquicos Que se ponen en juego Para que se construya Y nos construyamos Como hablantes Claro Y que eso ahora O sea que Además es que fue así Siempre el humano Es la diferencia Del resto de especies animales Porque es hablante Decen Están buscando Si hubo una mutación genética En el mundo Claro Si fueron los extraterrestres Los que produjeron la mutación Si fue No se sabe El eslabón perdido No se sabe Pero el humano Desde que es humano Dejemos De luchar por la igualdad Somos diferentes ¿No? Las especies son distintas Los seres humanos Somos distintos Todas las personas son distintas Pero diferentes ¿Vale? Entonces Luchemos por la diferencia Eso es lo sano Cuando no aceptamos la diferencia Hay trastornos Claro Y uno de los trastornos Más importantes De no aceptación De un ser humano diferente Como en este caso Es el papá Que viene a interrumpir Ese idilio fantástico Entre mamá y el niño Pues surgen trastornos Que pueden afectar también al lenguaje Claro También cuando el niño Es tan pequeñito A ver Hay que tener en cuenta Que ahí la mamá Juega un papel muy importante Para que intervenga el papá Para dejar intervenir al papá En ese idilio Es el papel Es el papel Claro No es importante Es el papel Todos los trastornos del niño Tienen que ver con la mamá Sí Pero en relación con el papá Con la entrada de la ley Claro De la ley Porque claro También para eso La mamá tiene que aceptar Que ella también es mortal Que necesita del padre Que no ha tenido a ese hijo sola Por mucho que después tengan una mala relación con el padre Que se odien Que no sé qué Claro Da igual Pero reconocer que ha intervenido En la producción de ese hijo Claro Eso ya le da ley al niño Claro Es importantísimo Porque es una no aceptación De ese tercero De esa ley Pero no es el niño el que no lo acepta No Esto anótenlo por favor Métanselo aquí No es un problema del niño Lo que estamos hablando es un problema En la relación con la mamá De la mamá con el papá En ese triángulo algo falla Claro ¿Vale? Es un triángulo exactamente Entonces como es un triángulo que se une Si hay un lado que no llega al papá Pues el otro lado no puede llegar al papá Claro Se queda como un Falta un Claro Se queda en una línea Y entonces No habla el niño Ya tiene lenguaje Porque se está humanizando Pero falta Como la ley que articule Eso para que hable Para que diga Exacto Está todavía pegado a la madre Está todavía que no necesita decir nada Porque la madre siempre está ahí Que no necesita hablar Porque claro Cuando interviene el padre Que se para Al niño de la mamá Ya O sea Lo que le viene a decir es Tienes que Necesitas de otros Porque tu madre No es tuya Tu madre también Necesita a su vez de otros Entonces Necesitar de otros Implica Que tienes que hablar Que tienes que hablar Para que los otros te puedan ayudar Para poder recibir del otro Claro La demanda es importante Entrar en una demanda Para que el otro Pedir ¿No? Que a veces ¿Cómo nos cuesta pedir? ¿No? Qué dificultades Vemos en las personas A pedir ayuda A pedir colaboración A pedir cosas ¿No? Cuando realmente Está bien Hay gente que no para de pedir Porque hay Los dos extremos ¿No? Sí Pero también suena Nos reconocimos Si no paras de pedir Claro Exactamente No hay nada Que te den Que te sirva Eso es otra cosa Claro Porque lo que Estás pidiendo la inmortalidad Y no me la dan 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 Y pide y pide y pide Y nada No hay manera Y el que no pide También se cree inmortal Porque es como una cosa de Yo puedo con todo Sí ¿Ven? Un negocentrismo ¿No? Un negocentrismo No necesito de los otros Claro No hay Tercero en esa relación No hay ley Que regula La demanda También Porque lo que hace El padre Es intervenir Y decirle Mira tu demanda con mamá Se ve interrumpida Y Tiene un límite Claro Tiene un límite Hasta aquí Tu mamá te puede dar Pero hasta aquí A partir de aquí Ya está prohibido Y eso lo dice el padre No lo dice la madre Lo dice la madre Dejando pasar al padre Claro Que a veces es la madre La que dice la frase Pero porque Porque acepta eso Claro Ella tiene límites Ella también puede decir Oye Que como no hagas esto Cuando venga papá Esa frase Ya incluye al padre Claro ¿Vale? Entonces Es importante que siempre haya padre En la relación En la relación Porque si no Se generan trastornos Y los trastornos Que vemos En la infancia Con el lenguaje Están muy relacionados Con esta situación Con la ley Con la aceptación De la ley Y con La inclusión Por supuesto Un trabajo Tiene que hacer ese niño Para poder Llegar a Incluir a los otros Claro Los papás Tienen que hacer un trabajo Exacto Para dejar Que el niño Pues complete Digamos Su proceso de humanización Que se Exacto Que 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 hable Que a veces lo vemos claramente ¿Cómo va a hablar el niño Si los padres no hablan? También Eso También pasa ¿No? En algunos casos pasa eso ¿No? Que la madre está a su rollo Que el padre está a su rollo Y el niño es un No sé Un carroncito más Que llegó a la casa ¿No? Entonces También es importante Hablar Entre los padres Y hablar con el niño No contar A la niño Todo lo que papá y mamá Hacen No Que eso es otro error Donde se cae Porque Muchas veces Escuchas A las personas Que llegan a la consulta Decir No Porque mi madre Me dijo Que mi padre No le daban No le hacían Sí, sí Le cuento a sus penas Cuando realmente Los padres También tienen un papel Sobre todo el padre ¿No? Pacificador y civilizador De ponerle límites De enseñarle Al niño Que cuáles son los límites Del mundo Pero para que pueda moverse Que como un bien De la familia Una cosa que me pertenece Claro Y luego Digo Esto es importante Tratarlo en el momento En que acontece Porque también es cierto Que el goce Se instaura por repetición Y si no hablo No hablo No hablo No hablo Al final termino gozando De no hablar ¿No? Y vemos casos De gente de 30 años De 40 años De 50 años Que dicen No es que yo No hablo Porque no No siento que tenga nada Que decir No siento que no Y eso trae trastornos Porque nos damos cuenta De que No Yo es que prefiero No decirle nada A mi madre Porque ¿Para qué? ¿No? O O Problemas de pareja Que se ven ¿No? Que uno Uno empieza a hablar 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 Y el otro se bloquea Y no dice ni mu No sabe conversar No hay conversación No hay conversación No hay Cuando el otro dice Una frase diferente A lo que ellos piensan Se enfada Porque lo nota Como un atentado Porque es un otro Que piensa diferente a mi Claro Y entonces el otro Lo siente como un ataque ¿Ven? Que hay una no aceptación Del padre Porque claro Que el padre no acepta Lo que está pasando Entre mamá y el nene Porque realmente Esa mujer También es Pareja de él ¿No? No solo madre Y además es una función Como decía Una función que también Se activa Digamos Ya De la especie humana Hablante Es fundamental Esa función Para que Se constituya El lenguaje Es decir Es decir Que el padre También un padre Que no separa Al niño de la madre También es un padre Débil Lo flojo Claro Porque a veces Por conveniencia Dicen No, no Yo la dejo ahí Con la nene Me voy Yo me voy A la otra habitación Yo me voy Yo me voy Claro O me voy Para no discutir con el padre Para no matarlo Claro Yo prefiero eso Entonces Duermo hasta más cómodo Bueno Pero ya estás Ya es un camino Que se inicia ahí Un trabajo Que se inicia Y en ese camino Un poquito Bueno Fuera de la ley Fuera de la ley Exactamente Claro Y eso Y eso Pues cuando vemos Que hay Niños con problemas Si analizamos Cómo se han ido Produciendo Los últimos años De la relación O tal Vamos a ver Que pasa algo de eso Dicen Entonces Lo que permite Acceder al lenguaje Es la función paterna Claro Al lenguaje A caminar ¿No? A que el niño Se pueda poner erguido Y caminar Y se parase de la madre Claro Porque la movilidad Es algo Que aprende del padre Claro No No es La función del padre Es civilizadora Es civilizadora Exactamente Para todos Para todos Y en todo momento ¿Eh? No es algo de la infancia Porque la infancia No es algo que se vive Cuando tenemos dos o tres años Y ya se olvida No No, no Está en todos Durante toda la vida Infancia actual Y no es que tengamos un niño dentro ¿No? No Que mucha gente lo dice No Para justificar sus actos así Medio Medio perversillo No Somos una suma El ser humano se crea de sumas De momentos De frases De situaciones De pensamientos Te vas conquistando Claro A lo largo de tu vida Con trabajo De madres De padres Porque uno no se tiene por qué quedar con los padres biológicos No Claro Uno puede construir en uno mismo una madre distinta, un padre distinto, un niño distinto, un hombre distinto Los maestros, por ejemplo, ¿no? Claro Los libros que les también hacen función padre, hacen función civilizadora Claro Que te separan de esa, de la biología, ¿no? Te dan frases que te alejan de las frases familiares Claro Que eso es lo importante Poder construir nuevas frases que no tengan que ver Porque luego también lo vemos En las relaciones de pareja muchísimo se ve Cómo cada uno vive en las frases de su familia de origen Entonces llegan a la relación de pareja Crean su familia Y no han creado las frases de esa familia Quieren imponer a esa familia las frases de la familia de origen Claro, y además qué lindo, ¿no? Es construir las frases de esa nueva familia Teniendo en cuenta los descubrimientos científicos Teniendo en cuenta este conocimiento Este saber acerca de cómo funciona lo psíquico Teniendo psiquismo en la familia Es otra familia Bueno, otra familia, otro mundo Otro ser humano Incluso uno Se puede permitir ser varias mujeres Ser varios hombres No hace falta la rigidez De ser siempre el mismo, hija Ajá Eso es muy interesante también Porque, claro, el acceso al lenguaje También nos enseña Que la palabra está separada de la cosa ¿No? Es decir, que una cosa es la palabra Y otra cosa es la cosa Una cosa es la palabra teléfono Y otra cosa es el teléfono También cuando Esto pasa a veces cuando no se acepta la ley del lenguaje Es que esto es esto Y no acepto Que sea otra cosa Eso Porque es lo que me dijo mi mamá Porque es lo que me dijo mi mamá Y no acepto que sea otra cosa Esa rigidez, ¿no? O yo soy esto Y ya me presento como esto en la vida Y no puedo ser otra cosa Claro, mira lo que dice Verónica Que volvamos a insistir en esto Que es importante Y entonces los que no nos criamos con padres O con padre débil Es que es lo que estamos diciendo Siempre hay función padre y función madre Siempre ¿Vale? No es necesario que haya dentro de mi vida Un padre biológico o una madre biológica Yo caigo en un lugar Seguro que tú O quien seas Haya criado dentro de un entorno Donde había una persona Que te procuraba alimentos Y una persona Que te decía Pues por este camino no O por este camino sí Puede ser el profesor del colegio El frutero puede ser El portero de la esquina Que siempre hay un padre Alguien que le hace esa función Y lo importante también es que El niño acepte la ley Eso es O sea, vale Que está el padre, está la madre Pero luego también está La aceptación que cada uno hace de la ley El niño Y luego cada uno en la vida adulta también Porque siempre hay padres Que no necesariamente Es nuestro padre biológico Pero si tú vas por la calle Y aceptas que hay un código en la circulación Hay padre Si aceptas que no puedes ir por la calle Y no Ah, porque eso me gusta Me lo voy a llevar ¿No? Aceptas que hay ley Claro ¿No? Hay Tienes un maestro que te indica Que las cosas se deben a tu jefe Se deben hacer de esta manera mejor Porque está Lo aceptas Ya hay padre Hay función Hay ley Hay función padre Que tiene el límite Que no lo sabes todo Que no lo puedes todo Claro Claro Tiene que ver Todo esto que estamos diciendo Tiene que ver con el tema que estamos hablando Cuando el niño no habla Cuando el niño no habla Es porque no ha habido Esa entrada de ese tercero Que civiliza Ese momento donde el niño no necesita hablar Para cubrir sus necesidades Claro Entonces el tercero Como te dice A mamá no se lo pidas todo No le digas todo a mamá No le molestes tanto Déjame un cachito de mamá A mí También es mamá También es mujer Entonces El niño Ahí ya tiene que decir Mamá Cuando está hablando con papá Por ejemplo Hay niños que se ponen a hablar papá y mamá Y el niño Mamá Papá Mamá Papá Bueno pero ves Ya tienen mamá Y ya tienen papá Ya se dan cuenta De que mamá desea otra cosa Que no a él solamente Porque que la madre Desee únicamente al hijo Lo convierte En un ser Patológico Sí Le va a enfermar Que si solo desea al hijo Y no desea otras cosas En el mundo Su trabajo Sus amistades Sus aficiones El niño se enferma Y además el niño No le va a querer más por eso No Después le va a echar en cara Muchas cosas Claro es que no me dejaste Es que era súper protectora conmigo Es que no pude aprender A relacionarme bien Porque mi madre Estaba todo el día Cuidándome Y no me dejaba salir a la calle Y no me dejaba Lo escuchamos mucho Sí Mira Nare O sea Que la madre no puede hacer Las dos funciones definitivamente ¿Cómo que no? Sí también puede hacer La madre las dos funciones Sí La función madre Y la función padre Dices Sí Vamos a ver Que la madre Vaya a trabajar Ya incluye un tercero Ya está aceptando Ya está el trabajo como tercero Ya está aceptando la ley La madre le deja en la guardería Y se va a trabajar Ya hay función padre Hay ¿Cómo influye? En el niño Cuando la madre descalifica O Desconoce al padre Pues influye mal Es que está No está dejando pasar La función padre ¿No? Desprecia Desprecia Entonces el niño Dice ¿Cómo va a ser Si mi madre Desprecia a este hombre ¿Cómo va a ser ese hombre? Bueno Pero en ese Ya le está incluyendo Aunque sea despreciativamente Sí La incluye El problema es que no le Que lo niegue Que lo niegue El problema es que lo niegue No que le diga que es un mamarracho Bueno Si tu padre es un mamarracho Ya tiene ese padre Tiene ese padre Tiene un padre mamarracho El niño tendrá que hacer El trabajo Para construirse un padre inteligente O yo que sé O justificar toda su vida Maravillosa Porque tuvo un padre mamarracho Que a veces también Tiene un padre mamarracho Que no hay fórmulas Que no hay fórmulas Y que no hay nada Que sea para todos Igual es lo que cada uno Hace con eso Que la madre te puede decir Frases horrorribles Pero el padre Y sin embargo uno Puede forjarse Lo va a tener más difícil Va a tener que buscar Otros ejemplos Otras personas Que hablen de otra manera De la ley Pero puede construir Un padre diferente Perfecto Al hermano Uno de los hermanos O de al padre Y otro de los hermanos Sin embargo Está mucho más cercano De ese padre Que la madre le agrofatal de él Y piensa que la loca Es la madre ¿Veis? Ya Son dos padres diferentes Exacto Es que es una construcción Es muy importante Que no es pasivo No es que vivamos Las cosas pasivas Porque tendemos siempre Yo digo a los adultos Y es como que culpan A sus padres De cómo son ellos ahora Claro Y no es así Es que cada uno Hace una construcción De esos padres Exacto Y además también Digo Cuando se ve En el trabajo Del análisis Que esa persona Está haciendo O ese sujeto Está haciendo otra construcción Y dice Joder pues Empieza a llevar mejor Con sus padres Claro Que tiene efectos En la realidad Que tenía que ver Con su realidad psíquica Y la realidad psíquica Tiene efectos En la realidad material Que la vas cambiando Vas cambiando Ese padre psíquico Que tú tienes Vas cambiando tu mirada Y cambia a tu padre real También ¿No? El psicoanálisis Mejora muchísimo Las relaciones familiares Muchísimo Muchísimo ¿Por qué? Porque te acerca al mundo Entonces como te acerca al mundo La familia Forma parte del mundo Pero no es tu mundo Solo Claro Entonces Uno es mucho más Cordial Sí Y comprensivo También Claro Con el otro Claro Y aparte Te ayuda a aceptar Las diferencias A incluir Otros seres humanos A separar Lo que tú piensas De las cosas A las cosas como son En realidad ¿No? Porque también Cuando uno no habla Que decíamos antes Cuando conversa No sabe hablar con el otro Vive Pero vive En frases fantasmáticas O sea Habla con sus Con sus Fantasmillas Internos ¿No? No habla con el otro Que siempre es mucho más sano Hablar con el otro Aunque te moleste Aunque piense diferente a ti Aunque te venga a indicar Que estás equivocado ¿No? Que estar convencido De que tú tienes el saber absoluto Pero estás hablando Con tus propios fantasmas Y eso es también enfermizo Sí, total Total Así que Para afuera Para afuera Lo más importante de nosotros Es estar fuera de nosotros Entonces si el niño no habla Primero hay que empezar a escuchar Todas estas cosas que os estamos diciendo Escuchar con este Con este aparato Del psicoanálisis Ya vais a ver Cómo escucháis Distinto Vais a A lo mejor Pensáis Mira pues Tenían razón Estas chicas Los que nos decían ¿No? Sí, sí Me cuadra Me cuadra Y luego pues oye Consultar a un profesional Si el niño no habla Claro Hay un chiste Que dice ¿No? Como el de la sopa ¿No? No han hablado nunca Hasta... Treinta años Treinta años Y un día dice La sopa está fría Y todos alucinados Ahí que el niño habló Porque claro El niño habló El niño de treinta El niño de treinta habló Pero qué pasa Siempre estaba todo bien Todo perfecto Todo perfecto Estaba seguir ahí con mamá Mamá me lo daba todo La teta de mamá Claro Exactamente Digo que también Claro Que todo no esté perfecto Te lleva a la acción Sí Y a la salud Aceptar la imperfección En uno Es saludable Es no todo lo contrario Uno tiende a La completud La perfección El equilibrio Y sin embargo No somos nada De eso El aparato psíquico Es contradictorio Somos imperfectos Somos incompletos No vamos a morir Todos Sí, sí Total Pero bueno Claro Sabiendo eso Uno se puede deprimir Otro se puede volver loco Otro se puede... O uno puede construir Sí Una salud Y estar en el mundo Y también construir salud En sus hijos En su familia Claro Pero también Si uno Evidentemente Cuando el problema Está la madre Y no puede incluir Al padre Y no puede No No sé qué iba a decir Porque se me ha trabado Una cosa Pero quiero decir Que es muy importante Que la madre Tenga salud mental Trabaje para su salud mental Sí Mi padre también Los dos Es muy importante Pero cuando decimos salud mental No es que estemos diciendo Que somos Que estamos locos Y tenemos que... Que la mente Es que la mente Es un aparato Que influye en nuestra cotidianidad Exacto En nuestra vida diaria En todo lo que hacemos En todo lo que hacemos Es que tenemos que tener en cuenta Lo psíquico En nuestra vida Menos cuantitativos Exactamente Exactamente Entonces Si ante una noticia Yo me pongo estéril No sé qué No sé cuándo Pues no es lo mismo Que si ante una noticia Digo bueno Voy a ver qué puedo hacer En la realidad Para transformar Esta noticia Que me han dado Que no me gusta nada Claro Aceptar La realidad Para poder transformarla Esa es la salud Aceptar la realidad Para poder transformarla Eso también pasa Cuando vemos Hay casos De niños Que no hablan Vemos como los padres No aceptan Que puede llegar A haber un problema Que algo está pasando Y bueno Y no queremos hablar Ni siquiera De los casos de autismo O de Rasgos autistas Que ahora está tan de moda Claro Que también Que también Que también producen Digo Que poner Etiquetar a un niño Con un rasgo autista O con un autismo Ya es Es para Es lo que decíamos antes De que Para que se quede detenido En eso Porque también puede ser Un momento De su constitución O un momento De la relación familiar Que hay que Que hay que revisar Un poco Que hay que hablar A ver que está pasando Para que eso se transforme Para que pueda ser otra cosa Que también es como Para hacer dependiente A ese niño ¿No? Sí Para enfermarlo Para hacerlo dependiente De la mamá Para decir No soy ¿No? Te requiere un cuidado especial Tengo que estar toda la vida Tengo que dejar de trabajar Tú que eres mi marido Y yo no quiero saber nada de ti Me dejáis a solas con él Eso Hay que interrumpir eso Bueno Eso Muchas mujeres Hacen eso ¿No? Dejar de trabajar Para cuidar Al niño Que Que por otra parte Va muy bien Y luego ya no vuelven Ya dicen Y que se busca una etiqueta ¿No? Para etiquetarlo Ya eso calma No Es que mi hijo Es autista O cuando Dejan de trabajar Y cuando los niños Son adolescentes Que ya empiezan a salir Quieren retomar el trabajo Y ya no No es lo mismo Se fue siendo Un cargo intermedio En no sé qué empresa Y ahora quiere entrar No puede ser Y recordamos Porque esto a nosotros Nos gusta mucho Esta frase Decir Que la felicidad Solo puede hallarse En el camino del trabajo Que la energía psíquica Ligada a un trabajo En la realidad Produce efectos En la realidad Mientras que la energía psíquica No ligada a un trabajo En la realidad Produce efectos Pero donde? En el cuerpo En la realidad psíquica Produce síntomas Si Igual que la agresividad Por ejemplo La agresividad puesta en la realidad Me puede llevar a la construcción De un proyecto maravilloso Pero si no la pongo en la realidad Se vuelve contra mí Entonces empiezo a atacarme Empiezo, ¿no? Por eso que Es importante Aceptar la realidad Sea como sea ¿Vale? Sí, porque a veces Me gusta o no me gusta Me da igual A veces se quieren cosas Sin hacer el trabajo Claro Y bueno Y eso también Es enfermizo Porque cuando no pones Esa agresividad En un proceso de trabajo Sí La descargas O contra ti O contra el otro Exacto ¿No? Entonces el trabajo Es muy importante Muy importante Hacer un trabajo personal Sí, sí Para ir Conociendo Conociendo Qué se puede hacer El trabajo permite Que con las propias manos Podamos transformar La realidad psíquica Y la realidad material ¿No? Porque yendo al psicoanalista Haciendo el trabajo De ir al psicoanalista De hablar De no sé qué Pues de otra Formar mi realidad psíquica Claro Porque cuando vienen Los pacientes Y te dicen No, pero dígame ¿Qué puedo hacer? No sé qué Solucioneme esto No, no El trabajo Hay que hacerlo Y encima Lo tiene que hacer usted Claro Yo le voy a escuchar Para que pueda ir haciendo Claro Ese trabajo Que no es que el otro Vaya a venir Y te vaya a resolver Te vaya a dar Con una varita mágica Y te cambien ¿No? El llegar a esa situación Ha requerido un trabajo Claro Porque Si uno no hace Un trabajo a favor Lo hace en contra Siempre hay trabajo Siempre En la realidad Y psíquico De las dos formas Porque Querer todo el tiempo Evitar trabajar Por ejemplo Trabajar laboralmente Es un trabajazo Que no veas Uy Lleva una cantidad De energía Claro Energía Y tiempo ¿No? Tiempo Estar todo el día Tirado Sin hacer nada Eso es un trabajo brutal O perjudicando al hijo Bueno Perjudicando al hijo ¿No? Haciéndole creer Que yo voy a estar ahí Siempre Inmortal Haciéndole creer Que soy inmortal Que él es inmortal Sí, que él es inmortal Que yo lo deseándome a mí Y yo deseándole a él Vamos a poder Todo Claro Imagínense El niño y la mamá Deseándose todo el tiempo ¿Quién prepara la comida? Nada ¿Quién va a dar alimento? ¿Quién le viste? ¿Quién? Nada ¿Quién le lleva al colegio? No, no hay colegio Yo prefiero He escuchado casos Hay gente que no les llevan al colegio Porque creen que ellos Le van a dar una mejor educación Sí, sí Hoy en día Hoy Ana María dice Hablar con el psicoanalista Antes de hablar con los familiares ¿Quién le lleva al colegio?